Música Hace poco el Ministerio de Educación Nacional presentó los referentes técnicos para la educación inicial de los niños y niñas de 0 a 5 años. Es un gran esfuerzo para fortalecer las prácticas pedagógicas de los maestros y agentes educativos involucrados en la educación de los más pequeños para que sean niños felices, más creativos y le aporten al desarrollo y progreso de nuestro país. Ahora estos referentes deben implementarse en los Centros de Desarrollo Infantil de todo el país. Ese es nuestro tema de la semana, los invito a conocer más al respecto. Los referentes técnicos para la educación inicial son una serie de documentos que emitimos desde el Ministerio para orientar dos temas en particular. Uno, todo lo relacionado con lo pedagógico. Son una serie de orientaciones pedagógicas que construyen el sentido de la educación inicial, que construyen el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Como elementos fundamentales en la educación inicial y como actividad de rectores. Este material va a servir a maestros, maestras y agentes educativos para orientar todas sus acciones en lo pedagógico. Y tenemos el referente técnico de cualificación de talento humano, que es el referente nacional de cualificación, que va a permitir a universidades, instituciones y entidades territoriales generar y formular procesos de cualificación para el talento humano que trabaja con la primera infancia. Esto con la premisa de que un talento humano cualificado fortalece todos los procesos que se desarrollen en la atención integral y en educación inicial. Para el Ministerio es súper importante estos lineamientos porque como ente rector de la política, estamos garantizando que la educación inicial, como la primera etapa del sistema educativo, cuente con unos referentes técnicos que permitan a todo el país y a la oferta de todo el país tener estos elementos como guías que orientan su práctica y el desarrollo de la prestación de este servicio. Y efectivamente estamos en deuda con el país de decir cuál es la línea que efectivamente como país iba a orientar todas las acciones en materia de educación inicial. Se convierte como en el derrotero, en la guía, en la ruta que deben desarrollar cada uno de los maestros y maestras y los prestadores del servicio de educación inicial. Esto con el interés de organizar, de que efectivamente se cierren brechas en la oportunidad o posibilidades de desarrollo de los niños y las niñas y que se generen unas condiciones importantes para que efectivamente nuestros niños y niñas tengan las mejores interacciones, desarrollos o prácticas pedagógicas y las mejores condiciones de calidad para que puedan desarrollarse. Si se tiene una educación inicial de calidad, favorece a los niños y las niñas, porque efectivamente potencian y desarrollan todas estas habilidades y capacidades que nuestros niños y niñas tienen en la primera infancia. Y esto va a garantizar que su vinculación al sistema educativo sea de una manera mucho más fácil, tenga unos resultados mucho más adecuados y esto va a tener un impacto directo en todo el mejoramiento de la calidad del sistema educativo. A Colombia va a construir unos ciudadanos nuevos con una capacidad para reflexionar, para ser felices, para generar nuevos cambios y transformaciones y esto digamos que se logra si se hace una inversión y se tiene como todos estos elementos técnicos en la educación inicial y en la primera infancia.